¡Bienvenida! Estamos aquí para más una receta deliciosa y saludable. Y hoy estoy de corazones porque vamos a hacer una receta que es muy dulce y muy romántica. Hoy vamos a preparar estas deliciosas tostadas francesas que son keto, es decir, sin harina, sin azúcar y aptas para cualquier dieta. ¡Sí! Y si te sucede que amas el pan, pero estás a dieta y quieres eliminar la harina y el gluten de tu vida, entonces te tengo buenas noticias. Quiero que entres en panesketo.com para descubrir mi libro que está hecho especialmente para ti. Pero ahora, démonos el gusto y preparemos estas deliciosas tostadas francesas. Sé lo difícil que es conseguir pan keto, así que hoy tenemos dos recetas en una. Primero vamos a hacer nuestro pan keto bien rapidito y luego vamos a usarlo para hacer nuestras tostadas francesas. Así que comencemos con el pan. Aquí tengo un... es un tupper rectangular, cualquier recipiente que tengas para microondas. Y le voy a poner 30 gramos de harina de almendras. Vamos a añadir además un huevo. Una cucharada de mantequilla, son más o menos 15 gramos, derretida. Y luego vamos a ponerle media cucharadita de goma xantana. Si no tienes goma xantana, también puede ser goma arábiga, goma guar o agar agar. Pero te lo recomiendo por un tema de la textura del pan. Media cucharadita de polvo para hornear para que nos crezca un poquito. Y además vamos a ponerle una pizca de sal. No mucho, por favor, que no lo queremos muy salado. Y ahora vamos a mezclar bien todo. Vamos a distribuir la masa que tenemos en todo el recipiente. Va a quedar finita, no te preocupes. Este es más o menos de unos 12 x 15 centímetros, una cosa así. Pero si no, también puedes usar uno cuadradito, como tengo aquí. Y puedes cortarlo también a la mitad y listo. Y vamos a llevar nuestra masa al microondas unos 90 segunditos. Y si no se cocinó bien, puedes seguir cocinándolo de intervalos de 15 segundos más o menos. Ahí venimos. El pan está listo. Fíjate qué rápido. Te recomiendo dejarlo enfriar un minutito para que se enfríe un poco, si no te vas a quemar. Y vamos a darlo vuelta. Darlo vuelta. Ahí está. Y ahora vamos a cortarlo. Primero por la mitad y luego en cuartos. Si te interesa una receta con harina de coco en vez de harina de almendras, también tengo un pan express. Puedes buscar pan express Camila Cost, que tengo también la versión con harina de coco. Mira qué lindos quedaron estos pancitos. Así que ahora vayamos a hacer nuestras tostadas. Para las tostadas, primero voy a tomar un recipiente pequeño, que sea recto en el fondo, que no sea un bowl, para que sea más fácil luego remojar el pan. Y le voy a poner un huevo. Voy a añadirle una cucharada de crema de leche. Una cucharada de leche de almendras. O puedes ponerla a solo dos cucharadas del que te guste más. Luego un chorrito de esencia de vainilla. Si tienes extracto de vainilla, mucho mejor. Y una pequeña pizca de sal. Vamos a darle una mezcladita. No, mejor, una batidita. Y media cucharadita de canela. Vamos a darle una pequeña mezclada. Y comencemos a preparar nuestras tostadas. Vamos a calentar una sartén a fuego medio. No quieres que el fuego esté muy fuerte para que no se te quemen. Y le vamos a poner una cucharada de mantequilla. Vamos a dejar que la mantequilla se derrita bien. Lo queremos caliente para poner nuestras tostadas. Ahora vamos a poner nuestro pan en remojo. Lo tengo aquí perdido. Le voy a dar una última mezcladita. Puedes, si quieres, ponerle el azúcar de canela ahora a la mezcla. Pero a mí me gusta ponerla sobre el pan directamente para aprovechar bien toda la canela. Y vamos a remojarlo. Puedes remojarlo bien, dejarlo unos minutitos. Pero a mí simplemente me gusta darles una pasadita. Y los vamos a poner en nuestra sartén. Y rápidamente vamos a ponerle nuestro azúcar de canela por arriba. Una buena cantidad. Y voy a virarlos y colocarles del otro lado de mi pan. Voy a ponerle rápidamente unos complementos, como unos frutos rojos, un cuadradito de mantequilla. Y si encuentras, también queda delicioso con jarabe de yacón o también con sirope sin azúcar. Exquisito. Una delicia. Lo que me encanta es que tiene como esa mezcla de pan sin harina, que me encanta. Y también ese dulce, que también me encanta. Pero juntos. Es ideal para todos los gustos. Y hablando de delicias y de panes sin harina, quiero que conozcas mi libro Panesqueto, donde tiene decenas de recetas que te van a encantar sin harina y sin gluten. Descúbrelo en Panesqueto.com Muchísimas gracias mi amor por acompañarme en este video. Yo soy Camila Cos. No olvides de inscribirte, de darle un like para muchísimas más recetas saludables. Chau chau.